¡Hola Pez! ¡Papacito Pez! ¡Mamacita! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Gonzalo y ahorita Pez va a jugar un poquito de Ori and the Blind Forest. Si es la primera vez que se pasan por este canal, no se olviden de darle al botón de suscribirse para seguir recibiendo contenidos y todo pues, ¡Papacito Pez! ¡Mamacita! En el último vídeo llegamos a este árbol todo así como tripofólico. ¡Qué asco! Y ahora vamos a ver qué nos depara pues las aventuras de Ori, el experimento 1, 2, 1 de Leroy y Stitch. Ahí estamos con Ori, papacito. Ah, ahora tenemos que encontrar el árbol de Ginzo, o el árbol Ginzo. No sé seguro cómo es, arboleda vacía. Mira el suelo, parece inestable. Chucha. ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Soy mono loco, eh! ¡A su madre! Porque Chere se flipa. Mira, mira. Hago flip como un papacito. Hago flip como un papacito. ¡Allá! ¡Ah! Perfecto. A ver, vamos a destruir esto de acá. Chévere y bien. A ver, ajá. Ahí hay otro asqueroso. ¿Qué es eso? Un arbolito tripofóbico. ¡Paro! El espíritu que murió aquí era fuerte y valiente. Escucha su voz. Él era capaz de concentrar nuestra luz. Uy, uy. Bueno, vamos a ver qué tal. Me encanta ser vínculo de alma. Me encanta esta. ¡Ah! Perciadripofobia, eh. Aprendiste a usar llama cargada. Para usar esta habilidad, mantén pulsado. O sea, si la cargamos. ¡Boom! Tenemos una nueva habilidad, muchacha. ¡Suelta la bomba! Bien, perfecto. Vamos a subir por acá. Vamos a salir por acá. Ahí hay otro cochiná. Así que vamos a reventarlo. Casi funcionó. Pero no vio nada. Ahora... ¿Quién vaya? Una pelanca. A ver... ¡Amanda! ¡No! ¡Podemos subir! Ya. Madre basura. Vamos a subir por acá. No podemos subir por ahí. Así que seguimos por acá. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sumalen un montón! ¡No para dónde salir! ¡Qué miedo! ¡Basura de pared! ¡Basura de pared! Por acá era. Por acá era. ¡Uy! ¡Acá hay! ¡Bien! En cuanto a su contenedor de luz espiritual grande. 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 Esa soy. La base. Guardemos. Tenemos un punto de habilidad. ¡Vámonos por marcadores del mapa nada más para poder... ¡Puta! Sabe dónde están todos los secretos. Todos los secretos. Todos los tesoros. ¡Vamos! 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 ¡Nos pasamos justo debajito de sus huevos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? Qué miedo, araña, araña Ah, no, 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 devuelve, devuelve ¿Qué es eso? Le saltamos encima Uy, ¿se funcionó? Uy, ¿qué pasó? Ya, lo logramos ¿Qué es eso? Ay, ay, para poder seguir tenemos que destruir eso Vamos a dejarlo hacerle un montón de arañuitas Vámonos por acá Uy, qué rico, qué asco de hacer agarrar esto Igual Uy, 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 uy Ah, de repente Ah Ya, ya, ya Uy, ¿qué está pasando? Qué miedo, eh Pero qué bacán, ¿ah? Bien, cayó Ah, está todo cochino acá Aventamos eso también Bien A ver, por acá Uy, no, por ahí no se puede, bro Guau Ah, no, ya se podía Bien Cuando es una célula de vida Somos ahora más chapados ya Somos más Maceta Por aquí no le empezamos, no más Uy No necesitamos poder explorar El inframundo No Ah, el inframundo se lo llamó De guardar partida Ahora sí estamos, papacitos Guardamos partida por si acaso Ahí estamos Ahí estamos Muere, basura Asquerosa Una asquerosa No hay nada acá Siempre hay algo Encontraste una célula de energía Ahora puede apuntar y usar más energía Recuerda que puede usar energía Ya A ver, vamos por acá No Me olvidé No Ahora pues Ahora Uf, y ahí estamos Ahora sí No Niña se va a lograr Una partida Araña Araña Otra araña No 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 Uf Estamos con cuidadito No 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 Con cuidadito No Con cuidadito Por favor Con cuidadito Ya Perfecto Uy Vas a venir acá a mí a cagar a mí A mí no me vas a venir a mí a cagar a mí A mí no me vas a venir a mí a cagar a mí A mí no me vas a venir a cagar a mí Ahora sí Con cuidadito Con cuidadito Que la pendeja sale A Eso le llamo Va a dar una araña Lo logramos Epa Epa Pa No Yo no quiero usar eso O sí 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 Quería A ver acá ¿Qué hay? Uy Vamos a romper Romper Y saltar Y romper Ese empagoso Está bonito este lugar así como para Tarques altas, ¿no? Está bonito ¿Qué es eso? Es un nuevo ¡Aj! ¡Escupec! ¿Qué es esto? Explotó mi brother también Un fragmento de piedra Así que no puedo todavía Natar Mata todo ese coronavirus Un fragmento de piedra A ver Chávalo No pasa nada Le matas el documento de piedra A ver Lo pusimos Uuuh Le bloqueamos toda esa parte del mapa Grappaz Si le agadece en Tispino Ahora si, toma maldito No tengo mi punto de habilidad Vamos a guardar acá Y meterle Reagrupar Ya estamos Se rascan los huevos eso, viste Se rascó los huevos ¿Qué es que no se ve ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, tengo que mover esto Che, lo han logrado Che, lo han logrado Dime la tata Vamos a girarlo para el otro lado, vamos Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Um, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se rascó los huevos? ¿Qué pasó? No se rascó los huevos, no se rascó los huevos Debemos ir a esos pasos, debemos de obtener lo que él se robó. Pocina el torrente en su terráneo, el árbol Guinsoo está clausurado. Bueno, papacitos y mamacitas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les hayan pasado chévere y ya seguiremos ese veo de que se está arrastrando los huevos hace un rato, ¿no? Sinvergüenza. Y vamos a ver qué se trae entre manos, ¿no? Si se está lavando las manos para rascarse los huevos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita porque sin la campanita no se van a enterar de nada de este contenido, papacito. Y la idea es que lo vean y lo compartan a todos sus amigos y también enemigos y también vecinos y también a más personas. Ojo que también estoy abierto a sugerencias si quieren que juegue algún juego o quieren que experimente alguna sensación en mi cuerpo. También pueden ponerlo en los comentarios y decirme qué es lo que quieren que yo haga. Voy a estar subiendo un video de Ori, un video de One Piece y así nos vamos a ir moviéndome papacito, papacito. Si ven acá, repírense hoy, vayan a su casa. O sea, bueno, ya chao. ¡Gracias por ver el video!